Muy buenas tardes a todos, hoy estamos parados enfrente del 2011 Lexus LS600H Este carro es un híbrido, trae muy bonitas luces delanteras, también trae luces para la neblina Y este carro en su momento y todavía aún sigue siendo muy muy elegante También trae llave inteligente, trae una bonita cámara de reversa Y como podrás ver ahorita mismo te mostraré el espacio que tenemos en la parte de atrás Lo cual hace que este carro se sienta un poco más cómodo y mucho más elegante También trae esto para bloquear el sol Este carro encontraremos un sistema de navegación, un sistema climático Información de teléfono utilizada a través de bluetooth o al conectarlo con un cable También tendremos un volante multifunción, asientos de memoria, ventanas automáticas Un bonito quemacocos También un conector para nuestro garaje Y si tienes alguna otra pregunta acerca de este carro por favor visita nuestra website Ahí encontrarás mucha más información acerca de este carro El stock number para este carro va a ser 2233 2233 Y como te he dicho antes trae muy pocas mías, trae 36.000 Espero que te haya gustado este video, hasta luego